La mulata que ganó La mulata que ganó La mulata parece santa y como bajo del cielo La mulata parece santa y como bajo del cielo La mulata parece santa y como bajo del cielo La mulata parece santa y como bajo del cielo La mulata parece santa y como bajo del cielo La mulata de caramelo tiene una luz ardiente Que sale de sus ojos Yo la vi como centella Con sus ojos de estrella Su cintura delgada La mulata parece santa y como bajo del cielo La mulata parece santa y como bajo del cielo La mulata parece santa y como bajo del cielo La mulata parece santa y como bajo del cielo La mulata parece santa y como bajo del cielo La mulata parece santa y como bajo del cielo